Con el firme propósito de hacer conciencia en la cultura del medio ambiente, uno de los módulos de seguridad pública será habilitado como centro de acopio para la basura electrónica, el cual está ubicado en la plaza de la ampliación Unidad Nacional de Ciudad Madero. Ahí la ciudadanía podrá ir a depositar aparatos electrónicos que ya no le sirvan, así lo informó el regidor encargado de la Comisión de Servicios Públicos en la urbe petrolera Asael Portillo Alejo. La propuesta paralelo a esto es desincorporar un módulo de seguridad pública que efectivamente muchos de ellos están en desuso y uno de ellos específicamente el que planteamos fue el de la ampliación de la Unidad Nacional que está en el parque, que es un área cercana a la zona norte donde tenemos información que seguramente se genera mucha basura electrónica, que también les doy el dato que el último estudio que se ha realizado en la zona referente al tema de basura electrónica, fue realizado por el TEC de Monterrey y avalado por el INE que es el Instituto Nacional de Ecología y Semarnat durante el 2007. Tienen un estudio donde hablan de 16 toneladas que se generan en la zona sur, hablando de los tres municipios Madero, Tampico y Altamira. Es un aproximado. Este proyecto fue entregado al alcalde Eltra Romero Vega en sesión de Cabildo. Cabe señalar que será un convenio con la empresa Desechos de Basura SADCB para que a la hora de recoger esta basura electrónica no le cueste nada al ayuntamiento. No nada más en Ciudad Madero, ni en Tamaulipas, ni en México es mundial y que afecta al medio ambiente porque genera contaminación pero también afecta a la salud, a la integridad de todos nosotros, por lo que esto representa el tipo de basura electrónica. De tal manera que desde el inicio de la administración le habíamos planteado al alcalde este proyecto y pues ahora le estamos dando seguimiento, ya lo entregamos incluso con la propuesta de un convenio porque el hecho de que el municipio pueda erradicar este tipo de basura, darle un final adecuado, bueno pues tiene que haber un mecanismo. En este caso nosotros contactamos a un reciclador en donde le proponemos este proyecto, le presentamos un convenio al alcalde para que el ayuntamiento tenga este beneficio que nada más brindemos un centro de acopio que nos genere ningún costo, venga por esa basura y ellos le darán el tratamiento final adecuado. Y precisamente utilizando los lugares que están... En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9